la red de transporte y la distribución de la corriente eléctrica vale la corriente eléctrica la generamos con centrales generadores de electricidad en este caso la corriente suele salir directamente ya hemos dicho de generalmente salvo en las centrales fotovoltaicas en energía en corriente alterna a unas tensiones de 1 cuando hablo de tensiones a lo de voltios hablo diferencia de potencial vale con unas tensiones de entre 1 y 36 kilovoltios como hemos dicho que para el transporte hay que elevar la tensión para disminuir los diámetros de los conductores en este caso cuando la energía se genera estas a estas tensiones pasamos por una subestación de transformador elevadora que va a elevar del 1 a 36 kilovoltios dependiendo del tipo de central la corriente alterna hasta hasta tensiones de transporte más idóneas vale mayor intensidad el perdón mayor tensión menor intensidad y por lo tanto conducir conductores de menor diámetro y por lo tanto conductores más económicos vale entonces en este caso las subestaciones transformadoras elevadoras en un principio para grandes distancias pues transformamos la corriente en tensiones de entre 132 y 400 kilovoltios esto serían las líneas de primera categoría vale las cuales está formada los apoyos están formados por celosías veremos que los aisladores tienen un número importante de aisladores luego luego lo veremos todo a continuación cuando hablemos de los apoyos aisladores y conductores vale entonces la corriente eléctrica se transporta y llega a subestaciones transformadoras en las cuales pues hay gran variedad se puede reducir la la tensión desde 66 hasta 3 kilovoltios vale y a partir de ahí pues hay gran variedad de líneas con diferentes tensiones dependiendo de las necesidades de la red y esas líneas podían llegar incluso a grandes industrias para luego después ellos transformarla en trifásica 400 voltios para luego después hacer uso que consideren necesario tener ellas ellas sus propias centros de transformación porque el siguiente paso lógico en esta red es los centros de transformación vale vamos a hacer un pequeño parón y vamos a decir que hay líneas de segunda categoría y líneas de tercera categoría dentro de este abanico tan tan amplio de tensiones de transporte cuando la tensión de transporte de la línea va de 30 a 36 kilovoltios decimos que tenemos líneas de segunda categoría y cuando las líneas van de 3 a 20 kilovoltios decimos que tenemos líneas de tercera categoría vale esto de las categorías es un poco técnico seguramente para el ámbito de los especialistas en esta materia pero para nosotros lo más importante es que las de primera y segunda categoría suelen ser celosías metálicas por 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 celosías metálicas vale y la de tercera categoría suelen ser postes bien de de hormigón bien de en fin que varía varía un poco los apoyos y las exigencias dependiendo de la categoría de cada línea vale entonces hemos dicho que de las subestaciones de transformación la energía tiene que llegar a los centros de transformación donde por ejemplo en valencia aproximadamente si no me equivoco tenemos a los centros de transformación que hay en la ciudad de los que luego hablaremos tenemos que la corriente llega entre en tensiones de 20 11 kilovoltios y a partir de ahí lo pasamos a trifásica o sea lo pasamos a 400 voltios en lo cual podemos hacer uso en 220 y en 400 vale pero los centros de transformación pues la corriente se va a transformar ya a una tensión de consumo mejor dicho si lo vamos a transformar a una tensión de consumo en la cual ya se va a distribuir pues a viviendas sin pequeñas industrias directamente etcétera vale por supuesto con sus líneas de transporte correspondientes vale y esto sería un poco la red de transporte pasando por las diferentes subestaciones de transformación elevadora subestaciones de transformación centros de transformación puntos de consumo que lleva la corriente eléctrica eléctrica y Gracias por ver el video.